El tema que dice, tú eres la luz, amén, ya la ofrenda de palmas al Señor y lo cantamos Usted ahí con sus palmitas, ahí nos puede ayudar para poder cantarle al Señor Ya vamos Señor Eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Eres la voz que me habla y me enseña a creer Que todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Mi hermana Wendy Tú eres la dulce melodía que me hace amar Tú eres el pato y el rura que me llega a amar Tú eres la luz precisa Pero Dios no deja existir Si tu amor, hombre de fe, no te soy Quieres vivir sufrir Y tú cantamos papá Y tú y tu amor, hombre de fe, no te testimonian Y tú y tu adoración es para ti, amado Y tú y tu adoración es para ti, amado Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Enfrenta de palmas ahora bien fuerte Gracias salvada Wendy Nos gozamos en el Señor Hay un pedacito de este tema que me llama mucho la atención y me llena mucho de gozo Gracias.